Crear cuatro puntos cardinales para la unidad y la victoria. En primer lugar, hagamos un gran esfuerzo, compañeros, amigos todos, por construir una unidad sustentable y coherente. Una unidad que con absoluta convicción se plantee el desafío no solamente de estar unida para hacer oposición, sino de estar unida para gobernar y transformar este país. Y es verdad, tengo que decirlo, que pocos partidos no pueden pretender abrogarse el monopolio de la unidad. Pero también tengo que decirlo, que tampoco es aceptable que ficciones políticas sin ideologías, sin programas, sin la más mínima organización, pretendan someter a un permanente chantaje cualquier esfuerzo unitario, ni tan calvo ni con dos perros. Por eso que para que una unidad sea sustentable y coherente debemos tener, como es obvio, no estoy diciendo nada original, pero es que a veces las cosas hay que remachacarlas, un objetivo común, una estrategia compartida y una organización en donde cada quien esté en capacidad de asumir las responsabilidades que realmente se le asignan. El segundo punto cardinal que proponemos es, hagamos un esfuerzo por construir un tren unitario gigantesco, eso sí, con una sola locomotora. Es verdad que hemos tenido muchas visiones y estrategias de lucha distintas. Esas diferencias deben quedar atrás. Debemos tener mucho cuidado, compañeros y amigos de la unidad, con la tentación de caer en comportamientos depredadores o aniquiladores entre nosotros mismos. Es por eso que cuando hablamos de ese tren, de ese ferrocarril, estamos hablando de los vagones, que no son otra cosa que espacios de lucha, para que cada factor o sector con sus características o especificidades se sienta parte de un proyecto nacional. La única condición es que ese tren debe estar anorzalonado por una sola locomotora. Porque cuando un tren tiene varias locomotoras con rumbos diferentes, nunca llega a buen destino. Ese tren unitario, tenemos que hacer un esfuerzo para que estemos todos, y por eso la idea de los vagones y de los espacios de lucha es tan importante. No importa si hemos tenido diferencias estratégicas, eso es secundario. Naturalmente, que una cosa es tener diferencias, pero tengo que ser muy claro, a quienes sí nos podemos aceptar en este tren unitario, a quienes han estado y están al servicio del régimen. porque obviamente si llevamos de pasajeros a quinta columna, en el momento menos esperado, nos hacen descarrilar el tren, llenando de nuevas frustraciones al pueblo venezolano. Pero una cosa, amigos, es tener diferencias, y otra muy distinta es tener hipotecas. Aquí no sobra con quienes hemos tenido diferencias, por más incornadas que hayan sido, pero sí sobran quienes están amarrados con hipotecas. que vean ellos a ver cómo hacen para pagar sus deudas, pero que no pretendan venir a usar la unidad como moneda de pago. El tercer punto cardinal que proponemos es, tenemos que hacer un gran esfuerzo por buscar armonía social en el país. Por una armonía social con los más amplios vasos comunicantes entre todos los sectores de la sociedad venezolana. ¿Y cuándo se consulta la base? Entre todos los sectores, sin exclusión alguna. Escuchando, escuchándonos, los mejores vasos comunicantes entre partidos y las diferentes expresiones de la sociedad civil. Miren, amigos, la desconfianza nos ha hecho mucho daño. La maledicencia ha levantado barreras enormes entre nosotros mismos. Ciertamente los partidos no podemos pretender controlar a las organizaciones de la sociedad civil, eso es verdad, pero perdónenme la crudeza, también es cierto que no es honesto con el país disfrazar de sociedad civil no partidista a proyectos que ocultan hipócritamente una desbocada codicia de poder político.